Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. El día de hoy les tenemos un tema bastante interesante, muy lleno de historias, tanto en la literatura como en este séptimo arte, y también para comentarlo está conmigo Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Te veo algo cansado? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Estoy dormido. Despierta. No es cierto amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos completamente aquí en vivo, en este programa de Explorando Ando. Este fin de semana, viendo las películas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, que tienen pues dentro de la trama algún personaje interesante de mujer fatal, y pues precisamente por eso el título de este programa es Mujeres Fatales Desentrañando el Arquetipo. ¿Vamos a hablar de las líderes de la 4T? No, no, no. ¿Mujeres fatales? No, Jorge, creo que tienes una idea un poco sesgada de lo que es una mujer fatal. Una mujer fatal no es la que está fachosa, o la que luce mal, o la que hace mal a la ciudad, no. O la que sale a decir mentiras diciendo que todo está bien cuando todo está mal. No, esa simplemente es una mujer mentirosa. No, es más complejo el arquetipo de mujer fatal. Es aquella mujer que a través de sus encantos, de su belleza física, pero también de su inteligencia y de su astucia, logra pues perturbar de alguna forma y también… Cambiar el destino de un hombre. Cambiar el destino de un hombre. Casi siempre negativamente. Queda claro, queda claro que no es… No, la inteligencia no es una característica dominante en el equipo de mujeres de la 4T. Para este caso. No, no, no. Y pues vamos a iniciar con una recomendación que encontré, que es bastante ad hoc al tema de hoy. Y es justamente un libro escrito por un escritor que se llama Robert Greene, que se titula El arte de la seducción. Y bueno, ahí vienen una serie de arquetipos muy completos. También vienen datos culturales, historias de personajes biográficos que han marcado pues con su carisma o con sus peripecias y sus travesuras, pues la historia según cierto arquetipo. Y pues ya entrando en tema, lo que es una linda y agradable historia de amor para unos, pues desafortunadamente es una historia de desamor para otros. Como hemos visto muchas veces en el cine, las historias que nos presentan, pues un chico se enamora de una chica, luego esta puede que no le corresponda, y así sucesivamente, ¿no? Jorge, hace poco estábamos viendo una serie que se llama Vilma, y justamente ahí se crea un cuadrado, no sería un triángulo amoroso, porque cada uno de los personajes quiere algo, alguna otra persona que no le corresponde. Entonces, también es una serie que encuentran en HBO, muy recomendable para estas épocas de amor y desamor. Vilma, Vilma, supuestamente es el origen de Scooby-Doo, de la serie animada. Sí, he visto algunos capítulos. En el tema específico, la mujer fatal, sale una mujer fatal también ahí, bueno, varias. Habría que conceptualizar, definir, entender, visualizar lo que podríamos considerar una mujer fatal. ¿Cuáles serían sus características? Ya me dijiste que no, del lado de la política no, o no al menos… En la política mexicana. No al menos en estos casos actuales, pero en el cine y en la literatura, ¿cuál sería la característica o la parte inmediata en la que podemos descubrir o sacar a la luz o identificar una mujer fatal? Pues mira, Jorge… ¿Tú te consideras una mujer fatal? Pues, habría antes que definir… ¿Crees que todas las mujeres en algún momento son mujeres fatales? Sí, toda mujer es potencialmente una mujer fatal y no necesariamente tiene que ver con el físico y muchas veces las mujeres… Ahí viene otra pregunta, ¿las mujeres fatales nacen o se hacen? O las hacen. O las hacen, claro. Bueno, yo me consideraría mujer fatal en respuesta a cómo me tratan o me han tratado los hombres, ¿no? No vas a ser igual de linda para un patán que se ha comportado patán o igual de buena para una mala persona. Ya, o sea que eres de las mujeres que les gustan las mentiras. No, no me gustan las mentiras, más bien… tengan así en dulce, aunque debajo no haya nada. No, pero si un hombre te trata bien, pues puedes tratarlo bien, pero si te empieza a tratar de forma grosera o con indiferencia, pues más o menos vas a ir siendo recíproca. Entonces, se va generando… Y es una cuestión de reciprocidad. Es lo que te voy a decir, es una cuestión de reciprocidad. Pero más allá también es una cuestión de origen, de economía, de cultura, de ideología. Y de moda también, porque seguramente, pues, muchas mujeres al ver el ejemplo, no sé, por ejemplo, de la cantante de moda, me viene a la mente Belinda y pues ver que ella no se casó, pero recibió el anillo y ya no lo devolvió, pues dicen, ¡ay, mira, está de moda recibir anillos! Y pues ya no devolverlos. Bueno, Belinda regularmente da el anillo y otras cosas más, ¿no? Mira, no sé, no me ha tocado, me han dicho, he escuchado por ahí, pero no me consta. Entonces, como no hablo de lo que no me consta más que de las películas que puedo ver y comprobar en televisión o en alguna plataforma, el día de hoy vamos a hablar de varios arquetipos femeninos que han entrado en esta clasificación de mujer fatal. Habías dicho tu programa anterior, cinco razones para no recibir un anillo, pero ahorita estoy recordando que metiste de nuevo el tema del anillo con un personaje de la vida pública, pero creo que faltó en el programa anterior la última razón. Así es, y también me la recordaron en redes sociales, déjame decirte un saludo a Adriana Hernández. Adriana, sí, efectivamente faltó la última razón por la cual no deberías ni aceptar un anillo ni darlo, si en el caso de que quieran dar el anillo de compromiso. Y la última razón tiene que ver mucho con esta película que platicábamos de Concelor o El abogado del crimen, traducida al español, y es el no adquirir deudas, el tener inteligencia financiera, pues a la hora de iniciar una relación en pareja. Muchos hombres, pues en estas épocas, se endeudan y adquieren o compran el anillo más caro, el más ostentoso para presumir que sí tienen una buena estabilidad económica, pero pues esa no es una buena decisión a la hora de iniciar una vida en pareja, porque esas deudas, pues no se acaban en un mes, te van a perseguir, pues seguramente por varios meses, incluso años. Y eso justamente es lo que le pasó al protagonista de la película de Concelor que platicábamos la sesión pasada, justamente donde el personaje de Mujer Fatal lo interpreta Cameron Díaz, y pues sí, este es un tipo de mujer fatal perversa, cruel, porque aparte de todo, finge ser amiga de la novia del abogado, justamente interpretada por Penélope Cruz, que en un spa le presume, pues el anillo que le acaba de dar su prometido. El abogado. El abogado, que por cierto ha adquirido una deuda con el crimen, con una mafia, para comprar ese ostentoso y caro anillo de diamante, que ya explicamos que otra de las razones para rechazar un anillo, pues es que éste lleve un diamante engarzado por toda la carga negativa, los conflictos armados, todos los niños soldados, la destrucción de familias y todo eso que ya platicamos la sesión pasada. Sí, fíjate que tienes razón, la inteligencia financiera, bueno, de entrada es importante la inteligencia financiera en tu vida, de manera cotidiana, pero cuando vas a compartir tu vida, sí es importante tener una inteligencia financiera, porque pues hay mucha gente que se cuelga de los compromisos y del matrimonio y dicen, pues ahora me mantienen y ahora ya no hago nada, y eso al final termina por romper la relación. El equilibrio económico, el equilibrio de los dineros, tiene mucho que ver con el equilibrio de los sentimientos y sobre todo en el equilibrio de la relación de pareja. Esta película de El abogado, obviamente tiene más fondo, pero tiene razón cuando el anillo marca la diferencia entre la amistad y el desapego, o en su caso la venganza. Hay que recordar la escena cuando están en el jacuzzi, el anillo le está luchando Penélope Cruz y dice Cameron Díaz, hay que actuar, hay que actuar. Y aparte lo examina, le dice, a ver, quítatelo, voy a comprobar si es genuino, si es un diamante de verdad. Pero más allá de hacerle un favor a su amiga, de, guau, te admiro, qué hermoso, está identificando cuánto dinero costó. ¿Cuánto dinero costó y cuánto dinero le puede quitar? Sí, o sea, todo, todo. ¿Cuánto compromiso existe en la relación con el abogado? No, 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 esto no es de cuestión de sentimientos. O sea, a ver, déjame ver tu anillo. Guau, a ver, Fanny, ¿traes un anillo? Mira y... Sí, sí traigo anillos, por todos mis anillos ninguno trae diamantes. O sea, es lo que estamos expresando. A ver, ¿dónde está el compromiso? Hay que recordar que el abogado, pues es el abogado de la pareja de Camerón Díaz. De Malquina, interpretando el personaje de Malquina. Y este estereotipo de mujer fatal es, pues, muy complejo porque realmente nunca sabe sus intenciones hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Es como justamente la escena de Leopardo donde ella observa cómo Leopardo se va acercando a la presa, al conejito y el conejito, pues, está ingenuo disfrutando de la hierba de su ambiente sin esperar el fatal desenlace que le espera. Y justamente, pues, así actúa en su personaje de Malquina que justamente trae las palabras se mea mal, de mala. Y, pues, así es. Dentro de las historias de amor de la humanidad, pues, conocemos varias de mujeres fatales entre ellas, Helena de Troya que provocó la guerra de dos, bueno, sí, de dos civilizaciones precisamente por su amor, ¿no? París. Sí, dos imperios antiguos. ¿Hasta aquí, entonces, el anillo? Pues, sí. Pero no hay otra razón. Ah, bueno, vamos a hacer rápidamente la compilación de las cinco razones que ahorita serían seis. Sería la primera, si no tienes confianza en tu pareja, pues, no deberías ni aceptar ni dar el anillo a esa persona. La segunda, que sería si tienes la esperanza de dar el sí solo por complacer a tus amigos, familiares, a otras personas ajenas a tu relación, pues, tampoco deberías de dar ni el anillo, ni dar el sí, ni aceptar el anillo de compromiso. La tercera, que sería si no crees en las supersticiones, pues, como ya lo vimos en el programa pasado, el entregarle el anillo de compromiso a otra persona, pues, es básicamente una superstición para que el amor no se le salga del cuerpo a esa otra persona amada. La cuarta es si el anillo está engarzado en diamantes por toda la carga negativa que trae. La quinta sería justamente esta, si al adquirir este compromiso no están siendo suficientemente inteligentes financieramente para no entrar en deudas y, pues, iniciar una vida en pareja pues libre de esas deudas. Nada de que pide el préstamo tal para deslumbrar a la chica amada, gánasela a ese otro compañero de trabajo que ya se le va a declarar, etcétera, etcétera. Y la sexta razón, que no habíamos dicho, pero tiene mucho que ver con el tema de hoy, es si no hay compatibilidad sexual. Pues si te vas a casar pues es para compartir todo, incluso la parte de la satisfacción sexual y el deseo, el jugueteo, pues el compartir una vida sexual activa y placentera con tu pareja. Si no sientes placer al estar sexualmente con tu pareja, pues definitivamente no tendrías ni por qué dar el anillo ni por qué aceptar el anillo de compromiso. Ya me recordó esto rápido, de una película La Mujer de Benjamín, película mexicana, donde una chica joven se casa porque no hay de otra, con un señor grande ya. No hay compatibilidad. Tienes toda la razón, no lo había considerado. Y la compatibilidad sexual, de verdad, no tiene nada que ver ni con la edad, ni con que sea el hombre chaparrito y la mujer tal vez más alta. O sea, no tiene nada que ver con eso. es cómo se entienden dos almas en un momento placentero, en un momento que también se convierte en una necesidad biológica, fisiológica. Decía mi madre que con calmita y salivita, un elefante… ¿Qué? ¿Y qué? Convenció a una hormiguita. Bueno, pues no… Allá hay compatibilidad sexual, definitivamente. Es un tema que no se habla mucho, ni siquiera en educación ya avanzada, pero es fundamental en la vida. O sea, si no estás satisfecho sexualmente con tu pareja, ¿cómo vas a poder satisfacerla en otros aspectos? ¿Cómo vas a poder compartir otros momentos de comida y de otros placeres? Si uno de los placeres que también se convierte en una necesidad fisiológica, pues no está satisfecho del todo. Entonces, vas a andar ahí fantaseando con la del metro, fantaseando con la que pasa y pues… Camarón, almeja y abulón, definitivamente. La otra razón también era si no eres un alma o una persona monógama y te gusta pues andar probando y todo, pues tampoco finges o mientes. Entonces ya son siete, ¿no? Sí, ya son siete razones. Y podrían surgir más, definitivamente. Hay que recordar que estos temas son actuales, son prácticos y deben considerarse. Hoy día es muy fácil decir, ay, me comprometo, vivo tres, cuatro años y luego los encuentras en los juzgados. Peleándose horriblemente. Más valen los juzgados separándose que en el ministerio público arrepintiéndose. Entonces, tengan cuidado, chavos, de verdad, muchas veces, yo sé que esto no es una cuestión de educación, el programa es una cuestión que tiene… Y el plan de estudios no lo pruebe en otras escuelas. Que tiene la idea de abrir expectativas culturales, de acercarnos al cine o a otros espacios, pero la educación sexual vale mucho la pena tomarla en cuenta más, más de lo que ustedes se imaginan. Fíjate, Jorge, que en otros países la educación sexual es algo fundamental dentro del plan de estudios, más ya a niveles medio superior, porque personas insatisfechas o infelices no van a ser productivas al Estado. Y eso es algo que en México no se ha tomado en cuenta, no sabemos por qué, es un misterio aún sin resolver, pero pues aquí estamos, tocando el tema, tocando fibras sensibles… Sí, ¿verdad? El mexicano es caliente en la cama, pero no eficiente en el trabajo. Y luego se la pasan en lugar de hacer su trabajo viendo páginas pornográficas, metiéndole virus a su computadora y bueno, no quiero ni decirte todos los perjuicios que le ocasionan a la pobre empresa, pero… No, pues a todo, a su misma salud, a su familia, a todos. Acabo de escuchar apenas en las noticias de la mañana de un tipo en Estados Unidos que están pidiendo que se quede más tiempo en la cárcel por pedofilia. Entonces, hay temas muy fuertes que habría que abordar de manera seria, pero no aburrida, en el aspecto del desarrollo emocional a partir de la satisfacción sexual. Es un gran tema, valdría la pena tomarlo en cuenta para equilibrar, equilibrar a las personas y que tengan una vida feliz. Sana y satisfactoria. Que tengan un final feliz. Un final feliz. Este, pues ya, recopilando estos seis temas, pues han sido ciertamente agotados, cada uno, el de la confianza, el de las supersticiones, el de los diamantes, bueno, el de los anillos que llevan diamantes, el de la inteligencia financiera, también el de la compatibilidad sexual, el de las almas que no buscan compromisos, pero… un gran tema, i a que a a